¡Gracias! Con golpes, con problemitas, y eso por un lado, y por otro, pues consideré que era oportuno que jugaran, que hiciera hacer los cambios, entonces siempre ese es el riesgo de uno, de acertar, ¿no? ¿Y para el próximo partido, para repetir el cuadro? ¿Mani? ¿Para el próximo partido, piensas repetir el cuadro? No, te estoy diciendo que es muy difícil, porque hay cuáles cuadros que salieron con problemas con un cuadro, pues, pero... Hola, este partido era muy importante por el tema del censo, y ahora pues lo gana, y lo gana de una manera contundente, y da tranquilidad de alguna manera, es una buena respiración para el equipo. Pero tenemos que ir de siempre, semana a semana, porque ahora quedan en nuestro campeonato, quedan 57 puntos. Antes, hasta esta fecha quedaban 60, porque son enfrentamientos directos durante todo un año. Sí, hoy obtuvimos una victoria importante, pero solamente es una victoria importante porque es un rival de los que está mezclado con más fuerza como nosotros. Profesor, buenas noches, no sé si van a gastar, buenas noches. ¿Qué virtudes se encontró hoy en su equipo, profesor? Profesor, creo que el volumen de juego fue moderadamente bueno. Hay un rato en el primer tiempo y en el segundo donde perdimos muchos balones por apurarnos demasiado. Y ahí es donde los rivales en un momento dado se van encima de uno y nosotros subimos nuestras... Ellos tuvieron sus oportunidades de gol y, bueno, Felipe acó con mucha certeza y evitó eso, pero creo que el volumen fue mejor, pero no es el último, por ningún motivo. ¿Qué gana su equipo con esta victoria propia, además de los tres puntos unobios en la competencia, después de venir de partidos en que se veían tan golpeados, bueno, a mí que usted lo señalaba, que habían jugado bien por momentos, pero no llegaban a un resultado? Pues eso de que hoy yo creo que los goles del segundo tipo son un premio a lo que ellos estaban haciendo porque creo que manejaron, en ese momento manejaron muy bien el juego y pudimos ampliar un poco el marcador. Yo creo que ganamos un poco de confianza. ¿Qué me deja más tranquilo hoy, el marcador o el accionar del equipo? ¿Qué me deja más tranquilo? Pues yo creo que son tres puntos, son tres puntos importantes, pero el accionar del equipo me gustó, te repito, a ratos. Es necesario que ampliemos esa posibilidad, esa manera de jugar, que sea más grande el volumen para poder resistir los embates de los equipos que a veces llegan con mucha continuidad al arco nuestro. Gracias. Gracias. Profesor Adrián de Rueda, doctor, es por eso dos preguntas muy sencillas, el profe, la primera preguntarte si se va contento con el resultado del día de hoy, la segunda si se va satisfecho y si no es así, ¿qué podrían mejorar monarcas con el pluramiento que tuvo hoy? Ya me hiciste bordo así. Sí, bueno, sí, es una victoria muy importante porque es un rival directo y bueno, sabemos que no está definido nada porque quedan 57 puntos y que si queda satisfecho es imposible que un técnico quede satisfecho. Siempre estamos pensando en cositas que se pudieron haber hecho mejor, por eso decía que en los dos lapsos de tiempo hubo momentos en que Dorados llegó con peligro y eso a veces es por falta de criterio, por no jugar la pelota con criterio. Gracias, profe. Gracias. Profesor Adrián, doctor, ¿por qué se pudo así ir con Sausalén? Porque quería que jugara. No pude jugar los dos. No, 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 no. La razón se la voy a dar, se la doy a Felipe y se la doy a Cirí. ¿Cómo lo tomó? Está bien, pero no me lo preguntes a mí. Mejor pregúntale a él a ver si... Pregúntale. Por favor. Profesor, buenas tardes. Bueno, vamos a ver acá la Andrés. Durante la semana pues se pidió mucho el apoyo de la afición, tal vez como nunca han hecho nuestros partidos. ¿no le parece que esta es la forma como la verdad es el comercial de que los apoye, de que esté siempre en el estadio con ese tipo de victorias y presenciaciones? Sí, pero yo creo que vino, nos apoyó como nos ha apoyado en casi todos los partidos hoy pudimos obtener una victoria importante y me parece que buena, quizás bonita, quizás no creía yo en el fútbol bonito, sino jugar bien pero estamos tratando de hacerlo mejor porque yo no sé si tú alguna vez vienes a ver a unos entrenadores y te darías cuenta que entrenan muy bien, son un grupo sacrificado profesional metido en lo suyo, comprometidos con Morelia, no solamente con el club sino también con la ciudad porque están muy contentos aquí Buenas noches Javier Cuervo del Clube, por esto Marcas llega a 20 puntos y por los casos de torneos todavía tienen una gran posibilidad de viguía, ¿tienes en eso, Marcas? Bueno, estamos en en esa posibilidad yo creo que nadie nos puede negar la oportunidad de soñar ojalá podamos sacar los puntos para para afianzarnos en que tengamos menos problemas de porcentaje a pesar de que digo son 57 pero ojalá pudiéramos tener la capacidad de buscar una clasificación para para afianzarnos en listo listo gracias buena noche buena noche Gracias.